Como cualquier otra historia de amor Tu vida fue extendiéndose de a poco Te basta solo con cerrar los ojos Para sentir que está en tu corazón ¿Acaso no eres puesta en tu interior? ¿Por qué todos te dicen que estás loco? Y tu alma te responde, síguelo A Jesús, tu Señor Tú me puedes seguir Puedes amarlo Y abandonar en tu vida Este momento Te estás llamando Puedes dejarlo Todo por él Quizás tú digas nada tengo yo Pero tienes todo lo que te ha dado Tus manos, tus oídos y tu voz Parece el instrumento de su amor Los hombres necesitan de tú, sí De tu fidelidad a su palabra De que te ves pequeño y Cristo así Crees que en ti Crees que en ti Tú puedes seguir Tú puedes amarlo Y abandonar en él tu vida Este momento Te estás llamando Puedes dejarlo Todo por él Todo por él Todo por él Todo por él Tú puedes seguirlo, puedes amarlo y abandonar en él tu vida Es tu momento, te estás llamando, puedes dejarlo todo por él Tú puedes seguirlo, puedes amarlo y abandonar en él tu vida Es tu momento, te estás llamando, puedes dejarlo todo por él Tú puedes seguirlo, puedes amarlo y abandonar en él tu vida Es tu momento, te estás llamando, puedes dejarlo todo por él